Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, el equipo Williams F1 va a estrenar diseño especial para esta versión 2024 del Gran Premio Gran Bretaña y bueno, la Union Jack va a lucir a lo largo de todo el coche en la que es la competencia de caza para el conjunto, para el equipo con cuartel central domicilado en grosso y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, el FW46 con el que el equipo Williams está disputando la actual temporada 2024 F1 se va a vestir de gala para la que posiblemente sea la competencia más especial para el equipo misilado en grosso, la de caza, el Gran Premio Gran Bretaña en Silverstone y bueno, como sabemos, Williams mantendrá el color azul en su coche pero lucirá la Union Jack en el lateral de su monoplaza en el que además se incorporarán los nombres de los mil cinco miembros que componen la totalidad del conjunto asentado en la cercana ciudad Grove y bueno, el equipo quiere así mostrar agradecimiento a todos los trabajadores del cuartel general del equipo en Grove como a los de los de las sedes de Londres y Nueva York los tres emplazamientos donde el conjunto Williams posee una presencia y bueno El estadounidense Logan Sergent y el piloto tailandés británico Alex Salvo van a mostrar, ya mostraron el nuevo diseño durante todo el gran premio, así como al piloto argentino Franco Colapinto que se va a poner al volante del FW46 durante la primera sesión de los entrenamientos libres. Para el fin de semana también se pondrá a disposición del público tanto camisetas como gorras especiales en el circuito, celebrando el legado del equipo Williams, así como un whisky, edición limitada de la marca Quashfield, la de Jason Batten, que hará referencia al FW18, con el que el británico Damon Hill ganó el campeonato de pilotos como el de constructores en la temporada 1996 y bueno, el equipo también preparó actividades especiales de la fanzone del circuito, incluyendo también reto de simulador y bueno, durante este mañana, durante mañana o sea el día jueves y llevar a cabo un Family Day con el propósito de acercar la categoría a las familias donde éstas serán invitadas a vivir de cerca los elementos comunes de una zona de pits de Fórmula 1 y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.